hola 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 cómo están buenas tardes ahora les digo buenas tardes porque aquí ya son pasadas las 12 del día bueno aquí esté saludándolo como siempre esperando en dios que los tenga con bien con salud lo principal este bueno ahora les voy a hacer una receta que es comida guatemalteca pero yo la hago y les quiero enseñar cómo se hace esta comida se llama hilachas ahí van bien van a ir viendo ustedes el procedimiento pero ahorita pues lo que les quiero enseñar es los ingredientes estas hilachas van a llevar carne que es esta carne que ya tengo yo acá esta carne la voy a poner a cocer en esta olla que todavía no le he puesto el agua pero ahorita le voy a poner el agua entonces lo que lleva la carne va a ser tomate cebolla va a llevar ajos le voy a poner dos ajos si quiere si quiero le puede poner tres ajos este papas papas y la carne se va a poner a cocer como les dije en la olla que ahorita este yo le voy a poner el agua que ya la tengo acá el agua ya limpia este bueno aquí pues este ya tengo el agua lo que voy a hacer es que le voy a poner el fuego y este le voy a poner los ajos y este le voy a poner los ajos entonces ya cuando empiece este hervir esta esta agüita que empiece ya a calentar voy a poner la carne entonces ahí poco a poco van a ir viendo ustedes el procedimiento de esta comida guatemalteca que se llaman hilachas y ya van a ver ustedes porque se llaman hilachas como pueden ver pues aquí la carne ya está en la olla con un poquito de sal la hoja de laurel y los ajos la hoja de laurel se le tira ya cuando ha despedido bastante verdad lo que no se le tira son los ajos porque esos ajos se van a licuar con esta cebolla que voy a poner en esta ollita esto lo voy a poner a cocer acá este la cebolla el tomate y chile pero le voy a poner chile verde porque se le pone chile rojo pero no tengo chile rojo pero entonces le voy a poner chile verde también si usted tiene chile california o chile pasilla le puede poner uno o uno dos si tiene eso es para que le de el rojo el color rojo pero yo pensando que tenía todo no tenía el chile pasilla ni california pero eso no importa porque eso es más solo para que le de como el el color entonces yo lo que le voy a poner va a ser como como un poquitito de 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 achiote si a un dado caso no queda rojo con estos tomatitos que le estoy cociendo acá ya cuando este este tomate cocido les voy a enseñar allí en el procedimiento que es lo que sigue para que vayan viendo ustedes la receta de estas hilachas la carne tiene que este cocinarse aproximadamente una hora porque tiene que quedar blandita no dura porque ya cuando se pone todo junto pues este ya no es mucho verdad que tiene que estar en el fuego porque ya la carne ya va cocinada y y el tomate y la cebolla y el chile también verdad entonces aquí como pueden ver ya esto ya va a empezar a hervir esto es rápido esto ya cuando ya empieza a herver y que suaviza un poquito esto se va a licuar este se pelan los tomates para que no se le vaya el pellejito y este y se licúa y lo que les quería decir también de la papa la papa se pela se hace se puede hacer en rodajas o en trocitos grandecitos no tan chiquititos porque si no se deshace también y entonces la papa ya es cuando ya está todo se pone a cocinar en el agua de la carne ahí se pone a cocinar la papa verdad no se cocina aparte sino que en crudo se pone en la en el en la sopita o en el caldito que ha quedado de la de la carne donde se coce la carne bueno entonces como pueden ver aquí está este tomate ya empezó a herver esto es rápido este es nomás solo para que despegue el cascarón o la cascarita y la cebolla también ya va a estar este no es tan difícil esta receta otra cosa que les quería decir es que estas hilachas se acompañan con arroz blanco blanquito blanquito no necesita este ponerle nada solo lo que le puede agregar al al arroz es ajo yo les voy a enseñar como se prepara creo que ya se los he dicho otras veces o se los he enseñado aquí tengo los dos ajos que voy a ocupar para para el arroz pero eso ya casi va a ser hasta que ya las hilachas ya estén y ya casi van a estar pues esto no lleva tanta ciencia como les digo verdad lo mas difícil es cuando uno este quiere empezar y esta uno este a veces que si que no pero todo es ponerse y la cocina es bien bien bonita la cocina para el que le gusta verdad bueno como pueden ver pues aquí yo ya tengo la papa lista pelada lavada y ya aquí en agua verdad se pone en agua para que no se ponga negrita oscura a veces se oscurece si la dejas sin agua entonces se pone en agua para mientras esta este ya todo listo para ponerla en el fuego verdad entonces como pueden ver aquí la carne se sigue cocinando miren aquí la carne se sigue cocinando esa carne tiene que quedar blandita y aquí les voy a enseñar que aquí ya ven en la licuadora yo ya tengo este aquí ya licua el tomate la cebolla los ajos este también le puse el achote ya y para espesar se le pone bueno hay personas que le ponen harina yo no le pongo harina yo lo que le pongo son dos o tres tortillas de la delgadita verdad ese es para que espese entonces ahí pues este poco a poco van hirviendo entonces aquí yo le voy a volver a poner este a licuar porque aquí como pueden ver aquí se le ve la tortilla y esto que tiene que quedar también bien bien licuadito esto ya no se cuela porque no lleva nada ya el tomate va pelado solo lleva chile verde y los ajos que van pelados también verdad entonces no necesita este licuarlo ya si se le pone el chile seco california o del pasilla si necesita licuarlo porque eso este tira un pellejito que esta algo durito verdad bueno entonces ahorita pues voy a este continuar aquí este licuando me avisa ya eh pues aquí voy a poner ya lo que esta licuado en el poquito de agua que quedo de la carne voy a poner o como se dice lo voy a a echar ya a la olla entonces lo que voy a hacer ahorita es que voy a poner las papas este como les dije que la papa va en crudo entonces ahí pues como pueden ver ya aquí ya cuando ya empiece a herver este va voy a poner la carne ahí esta la carne deshebrada por eso se llaman hilachas pero nosotros le decimos en mi país deshebrada pero en guatemala le dicen hilachas porque va deshebrada como como la pueden ver ahí verdad aquí son más o menos como dos libras de carne entonces lo que voy a hacer yo es que voy a dejar que herva un poquito acá la papa para poner la carne de ahí ya que se pone la carne adentro ya se deja como por unos 20 minutos y se le baja el fuego a fuego lento y se tapa para que empiece a espesar hay personas que le ponen a estas hilachas zanahoria y también ejotes pero yo no le voy a poner zanahoria ni ejotes solamente la pura papa que ya la tiene aquí adentro bueno aquí ya tengo la la papa con el recado de la carne que ya hirvió entonces le vamos a poner la carne la carne deshebrada o sean las hilachas aquí se la estoy poniendo para que vaya agarrando sabor todo verdad la papa y los ingredientes que ya lleva licuado ahí la carne esto se va a dejar aquí aproximadamente unos unos 10 15 minutos para que se termine de cocer la papa y bueno y aquí se va a tapar también se le baja el el fuego y se tapa este y aquí como les iba diciendo pues que les iba a decir como se hace el arroz blanco aquí yo nomás le puse dos ajos picados y un poquito de aceite y lo estoy sofriendo bien sofrito ya están bien sofrito se le pone un poquitito de sal y ahorita le voy a poner esas son dos tazas de de arroz y le voy a poner tres tazas de agua entonces lo que yo hago es que le subo todo el fuego lo revuelvo bien para que quede todo todo bien revueltito o bien mezcladito si le ven unas cositas ahí es el ajo a veces se lo frío entero y se lo saco pero ahora se lo hice picadito y se lo dejo ahí para para que agarre más sabor entonces ahorita lo que voy a hacer con el arroz lo voy a dejar acá con el fuego alto ya cuando este consuma todo el agua lo que hago es que le bajo el fuego y lo tapo y lo dejo aproximadamente 10 minutos después para que termine de cocinar lo del arroz eso es así como se hace el arroz blanco se hace un arroz blanco para esta comida porque como pueden ver ustedes acá estas hilachas son quedaron anaranjaditas miren este era bastante carne eran más casi dos libras y ahí todavía tengo un poquito que si no sé si se la vaya se la vaya a poner y si no pues la voy a dejar para hacer unos huevos una carne con huevo pues miren ese es el resultado de estas hilachas se acompañan con el arroz blanco y si tienen rabanitos y si tienen aguacate también pueden comerlo con aguacate y rábanos esta comida es algo especial en Guatemala para los guatemaltecos yo la hago porque mi esposo es guatemalteco y pues le cocino de las dos le cocino salvadoreño y le cocino guatemalteco así que ahora él quería hilachas y le estamos dando su gusto bueno aquí pues este ya este es el final de las hilachas y como pueden ver este así quedan ahorita voy a servir este en este platito chiquito miren que chiquito este platito voy a servir el arroz aquí mismo se puede servir este aparte pero es al gusto de de cada quien verdad entonces le voy a poner el arroz y en un ladito le voy a poner las las hilachas este esta es la comida guatemalteca y pues este ya este es el final entonces este quería terminarlo así va para que vieran ustedes este como se sirve y como se come también verdad este bueno aquí vamos a a llevarlo a la mesa miren y este les dije al principio que se podía si tenían este rabanito se comen con rabanito también hice una salsita verde de esos son tomatillos verdes que creo que les dicen mil tomates esos están este como se dice solo licuados en crudo y solo llevan dos ajos y eso es todo también se le puede poner cilantro pero es opción de cada quien estas hilachas también se pueden comer con tostadas o con tortillas iba a hacer tortillas a mano pero no pude hacer tortillas ya no me dio tiempo pero como pueden ver pues así queda el resultado final bueno espero les guste este video y suscríbanse a mi canal Ceci de todo un poco hagan sus comentarios y denme un like verdad y ahí pues este estaremos estaré siempre cuando pueda haciéndoles videos hasta la próxima y que dios me los bendiga adiós bye bye y 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